Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito de hoy ¿Quién usted entiende que debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares? Uno de ellos, entra ahora mismo, telemundopr.com ¿Quién pasará a la próxima ronda por los 10 mil dólares? ¿Quién está en sus manos? Óyeme, no te pierdas nuestra próxima edición de Queremos Informarte para conocer la importancia de los programas CDBGDR en la recuperación de Puerto Rico como siempre, acompañada por un excelente panel que nos brindará valiosa información de los diferentes programas para beneficio de todos Sintonizanos este domingo 11 de julio a las 10 y 35 de la noche por aquí por Telemundo Yo voy una pausa, pero vengo rápido con los ganadores ¿Quién ganó hoy? Te lo digo ahora, quédate ahí, vengo rápido, este Puerto Rico gana, vamos allá Puerto Rico gana, alegría y premio